Bueno, hoy volvemos al encuentro, volvemos a encontrarnos con una querida compañera que no nos encontremos, no quiere decir que no militemos y apoyemos comunicacionalmente todo lo que despliega. Es nuestra querida Verónica Aspirós-Clenián, desde Los Toldos, con quien queremos conversar, bueno, varias cuestiones, ella no estuvo al tanto en su momento de lo del tercer malón de la paz, y ahora, esta semana, sacaron un comunicado que el 15 de septiembre, el tejido de profesionales indígenas se presentó en el foro provincial de Río Negro en apoyo a la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, quien litigó contra dicha provincia por daño ambiental y cultural. Y esta es otra de las causas que tenemos y levantamos acá en salir por arriba, que necesariamente articula la defensa del medio ambiente con el territorio, contra la deuda externa y todos los sometimientos, y también los gobiernos que se rinden fácilmente al interés económico del extranjero. Sabemos que Río Negro, la actual gobernadora, ha transigido un montón de veces, cosa que le costó hasta su elección en Bariloche, perdió en Bariloche, a la vela Carreras. Pero bueno, quiero saludar ya a Verónica. ¿Cómo te va, Verónica? Buenos días. Marimari Néstor, Marimari Radio Rebelde, Marimari Compu Lamiel, Puelma Pupilé, Marimari Pum Huerquén, Pulonco Pupilán Cusé, Marimari Lonco Aldino Jaramillo de la Comunidad Calado de Río Negro, Marimari Sabino Morales, Lonco de la Comunidad Mariano Solo, Marimari Ignacio Rivas, Lofche Pulán Blasquén, Marimari Lalamien Damiana Laurentina, Lonco del Lof Amulenche, Marimari Raúl Llancaqueo, del Lof Neuén Niúquemapu, Marimari Norma Quidel, Lonco del Lof Pilquinecheu del Limán, Marimari Carlos Guaiquil, Lonco del Lof Renín Plán Curameu, Compu Ulamien Neguenzaín Com, Mampule Piafín Rupalayaigún, Rupá Wariachipayayín Kompuzomopuel Mapumeu, Karul Afkenerike Maniekei. Quería iniciar este saludo en nuestra lengua, el Mapuzumún, a todos los loncos, quiere decir, todas las autoridades políticas de las comunidades de Río Negro que presentaron un amparo colectivo contra la provincia de Río Negro para defender su territorio en contra de la mega minería. Y los quise nombrar porque ellos desde allá y nosotros desde los toldos, Penderlof, Epulaf, en el cual pertenecemos, vamos a sumarnos a la marea verde el 28 de septiembre para decirle a la derecha, no pasarán. Mampule Piafín Rupalayaigún, quiere decir, ustedes no pasarán, nosotros seguiremos resistiendo nuestros territorios. Y para eso utilizamos un recurso del Poder Judicial del Estado argentino que es un amparo colectivo para proteger a nuestros territorios contra el saqueo de la mega minería, que se hace un poco la distraída, la Secretaría de Minería, dando permisos para realizar cateos, prospección y exploración en las comunidades, destruyendo el subsuelo, destruyendo también cualquier modo de vida armonioso que tienen las comunidades en esos territorios y violando el derecho a la consulta libre, previa e informada. ¿Qué es la consulta libre, previa e informada? Es un derecho que está consagrado a nivel constitucional por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Eso que nos quejábamos hace un tiempo de que Morales no había consultado a las comunidades indígenas en Jujuy sobre la reforma constitucional que hizo y que tiene media sanción, de lo mismo las comunidades mapuches en el sur están acusando a la provincia de Río Negro de no haber sido consultados para entregar permisos de cateo, prospección y exploración para que entren empresas de la mega minería, tanto sea, digamos, del sudeste asiático o del norte global, para saquear el territorio donde nosotros fuimos arrinconados y donde históricamente el pueblo mapuche vive. Entonces queremos poner en cuestión, de hecho, la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro es la organización más grande que tiene la provincia, que reúne más de 130 comunidades, se presentó, digamos, ganó, hay una sentencia favorable y la Secretaría de Minería apeló. Bueno, entonces ahora venía el momento de las alianzas políticas dentro del movimiento indígena y para eso la coordinadora solicita al tejido de profesionales indígenas en Argentina, que es una organización muy plurilingüe, pluriétnica, que es autónoma y autogestiva, que además tiene al interior diferentes disciplinas de mujeres y varones y disidencias sexuales que pertenecemos a los pueblos originarios, pero que tenemos la posibilidad de ofrecer nuestra profesión a servicio de la lucha del movimiento indígena. Entonces, desde nuestra organización, yo pertenezco al tejido, nos presentamos como amicus curae. ¿Qué es amicus curae? Es una figura dentro del proceso judicial que significa aquel amigo o amiga del que va a juzgar, del juez, que tiene una especialidad, una expertise por la cual le arrima un argumento, una razón por la cual cuando tenga que elaborar, digamos, un nuevo fallo, una respuesta a la apelación que hizo la Secretaría de Minería de la provincia de Río Negro, tenga mayor argumento para fundamentar su sentencia. Entonces, nosotros nos presentamos como amicus curae, como tejido de profesiones indígenas, para apoyar al Parlamento Macuche de Río Negro, que se presenta, digamos, en este amparo colectivo, representando a estas nueve comunidades que yo saludé, a los bloncos y a las bloncos, que son cabezas políticas de esas comunidades. Quiero decir que es un montón de gente que se presentó ante la justicia. Y lo que quiero decir es que coordinar, digamos, todas estas presencias y espiritualidades y emocionalidades de nueve comunidades, más la organización madre, más el tejido, es una sinergia que festejamos, es una sinergia que la queremos poner sobre la mesa, porque es la manera en que nosotros vamos a ir avanzando entre quienes viven en los territorios y defienden, y aquellos que quizás algunos viven en las ciudades, o en el caso mío soy bastante anfibia, vivo en el campo y transito en la ciudad, y hago los diálogos, digamos, con el mundo político partidario y además con el Estado, y además soy parte de mi comunidad, y ando curando ovejas acá que me quieren matar los perros. Bueno, lo que quiero decir es que somos todo eso, el pueblo mapuche. Somos argumento, somos amistad, somos la comida con el chivo, con el cordero, somos el laüen que va surgiendo, somos el agua que va sanando. Y entonces, una de las razones que pusimos, o sea, que pusimos en la presentación, fue la dimensión de territorio, ¿no? Y qué es el territorio para el pueblo mapuche, y por qué desde la ética propia del pueblo mapuche, no se podía subsumir, digamos, bajo la ética hegemónica que tiene el mundo occidental, que es una ética de la codicia, del individualismo y de la acumulación de capital a cualquier costo. Y el cualquier costo significa el sacrificio de nuestras comunidades y de nuestro territorio. Entonces las comunidades lo que dicen es, yo no podría aceptar una prospección, un cateo sobre territorios en los cuales yo mantengo una relación material pero espiritual, que además lo he aprendido de mis abuelos, por lo cuanto el territorio ontológicamente hace a la identidad mapuche. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no somos sin el territorio, no puede existir un mapuche sin el territorio. O sea, en su esencia identitaria, que haya sido trasladado en su desplazamiento a una ciudad, bueno, es un mapurbe, decimos nosotros, es alguien que transita o que llegó a la ciudad despojado de su territorio, pero nunca olvida el origen de donde surgió. Por lo tanto, también quienes hemos transitado, digamos, en la ciudad, apoyamos el regreso al territorio. Y ese territorio, digamos, nos dice que por más que haya una definición a nivel global de que la Argentina tiene que, para tener divisas, tiene que saquear, digamos, el subsuelo, nosotros le decimos que no. Que esa manera de entregar el territorio, esa manera de explicar el desarrollo, es un modo del norte global, es un modo de entender la vida que es ajeno al pueblo mapuche. Por lo tanto, nos valemos del instrumento jurídico que tiene el Estado argentino para decirle, la provincia de Río Negro violó el procedimiento de la consulta, no hay consentimiento, por lo tanto, no podría decir, como dijo el fallo, de que como es una escala menor, por lo tanto, no hay ningún tipo de daño ambiental ni cultural. Total, hacemos una prospección pequeñita, hacemos un cateo medio pequeño, todo de manera, digamos, como que ingenuamente vamos diciendo por dónde encontramos esos materiales, y eso no tiene ningún tipo de daño. Lo cual, digamos, es mentiroso, porque la escala del daño no es significativa para el pueblo mapuche. O sea, si alguien toma un poquito de cianuro, o toma mucho de cianuro, no tengo, digamos, que decir que el poquito de cianuro hace mal, porque ya hay evidencia de que el cianuro... Hace mal, claro. Claro, por supuesto. Entonces, el argumento que tira la apelación es muy infantil, en el sentido que hace hincapié en la escala del daño. Y nosotros estamos diciendo que ese argumento no es válido, porque hay evidencia sobrada en la epidemiología crítica, en la epidemiología de la salud colectiva, que ese tipo, digamos, de minería afecta directamente el modo de vida de las personas y la salud ambiental. Entonces, esos argumentos fuimos a poner, digamos, en el amicus cura. Que es un orgullo para todos nosotros, los que no somos mapuches, pero defendemos los territorios, que lo hagan con esa capacidad, con esa calidad y con esa profundidad. Verónica, te agradecemos tu paso por salir por arriba y sabés que estás convocada en cualquier momento. Te mando un abrazo y saludo a tus ovejas. A la derecha le decimos, no pasarán. Bien, un abrazo grande, Verónica. Nos vemos.